¡Ya prepara! ¡Ajunta! ¡Amena vio purísima! ¡Se quiere sacar la espina! ¡Fuera la mano del quinetre! ¡Sospecho con el pecho! ¡Calculo con el pie derecho! ¡Que esta puede ser la vuelta de la noche, señoras y señores! ¡En ese torneo califica el público! ¡Vamos a ver! ¡Dios bendito, que tenga tu animalito! ¡Más que el güerito, que se quede cerquedito! ¡Y que se triste, quinetito! ¡No se vaya a dar un azotóncito! ¡Que barbaridad! ¡Demendio a estar poeta! ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Hola, que se retrouve! ¡Ohhh! ¡Ey! ¡Sale la puesta! ¡Ahí, me va a ser dulzura! ¡Un cajonazo! ¡Ni hablar mis amigos!